Por ahí hay unos penales que no le cobró más, ¿eh? Sí, sí, me parece que fue... Habría sido determinante con ese, cuando nos ha tocado a nosotros que nos cobren dos penales en contra, no ha habido reparo en ese sentido, pero bueno, está así, es parte del juego, tal vez es un error no forzado de su parte, pero tenemos que seguir por esta senda, este es el camino, nos costó al primer tiempo, pero por el segundo tiempo salimos con todo para poder conseguir el empate. ¿Qué sensación tiene hoy día, Claudio? Siento que nos podemos mirar a la cara, entre todos, por el esfuerzo que hicimos, por responder a un resultado adverso, y que tenemos que seguir confiando en lo que podemos hacer, ahora tenemos un partido en casa, en nuestras mejores condiciones, así que hay que seguir confiando en el trabajo, ¿no? Gracias, Claudio. Claudio está en vivo, para que la damos la línea, lo saludamos. Ingrato partido, porque el primer gol, lo decíamos en el rato, al parecer usted ni la vio, o sea, una jugada que estaba muy tapada, un remate de fuera del área, cuando Cobreloa lo tenía controlado, lo decía bien Víctor Riviero, lo tenía controlado, lo atacaba, buscaba en campo contrario, Nublenza se encontró con ese gol, que condiciona un poco lo que se venía. Sí, sí, como dices tú, un accidente me parece, la pelota pasa, creo que habían ocho jugadores por lo menos en ese costado del arco, y estaba muy tapado, no alcanzo a ver por dónde pasa, pero es así, vamos a tener partidos difíciles como este, pero creo que hay que destacar que el equipo respondió al resultado adverso, segundo tiempo lo salimos a buscar, y saliéndolo a buscar nos convierte en el tercer gol, así que tenemos que seguir confiando en lo que estamos haciendo, porque este es el camino. En un momento quedan con dos atrás, con Seba Ramírez y con Esteban Flores, marcando todo, a buscar el empare. Sí, sí, bueno, es lo que dieron ustedes también desde afuera, Escalante tuvo mano a mano ahí con Seba, que después se la juega al medio y me toca salir ahí al borde del área, es porque estamos arriesgando, es porque queremos ganar los partidos, porque trabajamos para eso. Gracias, Claudio. Hasta luego. Claudio González, Gracias, Claudio.